... Un joven de tan solo 18 años que perdió la vida al ser atropellado en la avenida Raúl Alfonsín. El conductor que protagonizó este accidente estaba borracho. Una mancha de sangre en el pavimento marca el lugar donde el joven fue atropellado por un auto a alta velocidad, lo que causó su muerte instantánea. Aunque la policía aún investiga cómo ocurrió el incidente, se cree que el joven cruzaba la cinta asfáltica cuando el auto se le fue encima sin dejarle tiempo a reaccionar. Un menor de edad que fue colisionado, fue atropellado por un vehículo, no sabemos las condiciones en cuáles se generó esto. La gente de policía científica trabajó en el lugar, así que va a determinar cuál fue la condición para que haya sucedido esto. Un muchacho que venía conduciendo, también le dio positivo el test de alcoholemia, venía y iba conduciendo por calle Raúl Alfonsín y Milú, ahí lo que es barrio Patagonia, y bueno, no sabemos cómo se generó, cómo fue el accidente. Ya te digo, fue un peatón que iba circulando, no sabemos si iba por la calle, si iba por arriba de lo que él hacía, pero bueno, fue atropellado y lamentablemente el joven falleció. El máximo nivel de alcohol permitido para conducir es de 0,5 gramos por litro. El conductor del auto que embistió a Matías tenía 1,97. Fue identificado como Galo Ochoa de 41 años. Según la policía, el conductor estaba muy alterado luego del incidente y ante las requisitorias de la fuerza. Estaba un poco nervioso, se lo condujo acá a la dependencia, a efectos de hacer los dosajes alcohólicos y realizar las primeras diligencias.